Lo que está sucediendo ahora en Rusia, bueno ahora, hace más de un año, o mucho más atrás, está sucediendo en el mundo entero. Esta guerra injusta, naturalmente, esta guerra atroz, donde ha envuelto al mundo entero, porque las guerras todas son injustas, pero necesarias en muchos casos. Pero una guerra de agresión con ansias de poder y con deseo de sangre y de matanzas, porque hay gente enferma, mental, que tienen deseos, los dictadores de deber, guerra, horror, viven, gozan de ver la desgracia. No importa quien caiga, es que no importa en absoluto quien muera o no muera, la ansia de ver, de estar en las noticias y machacar a inocentes. Esta guerra va a traer malas consecuencias, ya las ha tenido, porque invadir cualquier país del mundo, inocente, masacrar a su población civil, rastrar niños y llevárselos a la fuerza y nacionalizar los rusos, en este caso. Pero, amenazar al mundo entero y despreciar a unos tribunales justos occidentales, europeos, de justicia, que tienen que hacer justicia y la hacen, y despreciarla con sonrisas, eso va a traer peores consecuencias. Porque aquí no está envuelto sencillamente el presidente ruso, no, está envuelto casi toda Rusia, está envuelto el mundo entero. El mundo entero quiere paz y seguridad, y el mundo entero está dispuesto, en todos los casos, a aplastar cualquier insolencia, cualquier invasión injusta, donde quiera que venga. Este presidente ruso, Putin este, va a terminar muy mal, pero no él solo, los que le han seguido en su juego, en su deseo de sangre, terminarán mal. No olvidar que este hombre, agresivo y sediento de sangre, hace, o ha hecho, y hace, frecuentemente, en sus palacios, porque claro, los dictadores siempre se inflan de dinero, miles de millones, y gozan, se ha llenado constantemente, en sus palacios personalicies, de todos los satanistas, videntes, espiritistas, los brujos y brujas de Rusia, haciendo sesión, rituales satánicos, para invocar a los espíritus de la oscuridad, la victoria, el poder. Eso es noticia frecuente, pero parece que a los que le siguen, no les importa eso. Esta guerra, esta guerra injusta, esta agresión contra el mundo entero, terminará mal para ese país, muy mal. Por el hecho de que hay un hecho bíblico que no hay que olvidar. Los gobiernos del mundo entero los pone Dios y los quita Dios. Los pone y los quita. Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, explica el hecho de que los gobiernos, puestos por Dios, son porque en todo el mundo tiene que haber gobiernos. De lo cual, si no hubiera gobiernos, sería anarquíaco total. Recuerden que un ejemplo vivo de esto es en el país del Salvador, donde ya los gobiernos no significaban nada, era forrarse de dinero. Y la anarquía, la criminalidad, era quien gobernaba. Pero descaradamente, las violaciones, asesinatos, satanismo, o sea, era el país completo un infierno real. ¿Y qué pasó? Pues que cuando ya los gobiernos eran ineficaces en el Salvador, Dios cogió a otro que sí era capaz de cambiar el país, al señor Bukele, al que hay que felicitarle por su valentía, su honradez y su buen corazón. Y ha cambiado. Un hombre ha cambiado el país. Ha encerrado a los criminales, miles de ellos, con una severidad absoluta e irreal y justa. Y ya el Salvador viene a ser un país libre, próspero en todos los sentidos, visitado por turismo. Y la gente llora de emoción y alegría de ver que reina la paz y que los criminales lloran de miedo y piden de rodillas piedad y misericordia. Pero la justicia tiene que efectuarse. Porque si lo soltaran, volverían a hacer lo mismo. Tienen que pagar las consecuencias. Este gobierno de Rusia lo va a pagar todo. Porque no es el enfrentamiento contra Ucrania. Y es justo que un país se defienda de la agresión y de las injusticias y de las violaciones de derechos humanos y de asesinatos de civiles, torturas de civiles, violaciones de mujeres, rastro de niños. Eso es una bestialidad diabólica. Y los gobiernos hacen justicia. Y la van a hacer. Naturalmente, este gobierno del Putin se ríe de las decisiones internacionales. Alén aquello, no hacen caso a naciones occidentales o a jueces que no han votado ni tienen ningún deseo de hacerles caso para nada. Se ríen. Las risas se convertirán de nuevo en lágrimas. No todos los rusos son culpables. Hay gente inocente que paga las consecuencias de un loco anormal en el gobierno. Los rusos, mucha gente se manifiesta y este dictador los encierra 10 años de cárcel si en un supuesto Estado democrático se protestan. Mujeres que han perdido a sus hijos más de doscientos y pico mil de soldados rusos muertos y los que faltan por morir. Les da igual. Como les daba igual a otros de desorden, a Stalin, millones de personas muertas o de hambre. Les daba igual. Les daba igual. Como si el mundo entero hubiera muerto. No, se mutaba. Es tranquilo. Porque su deseo de sangre o de ese corazón negro diabólico les impela a haber tortura, guerras. Se sienten gozosos contra más matanzas mejor. Esos personajes están endemoniados. No dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 5 al 8 lo dice que le ofreció Satanás el gobernante de este mundo en la oscuridad y sus millones de demonios. ¿Qué dice a Jesucristo? Si tú haces un acto de adoración ahora delante de mí te daré toda la riqueza, el poder como le doy a estos que me adoran. Y Jesucristo le respondió que no. Esa Jehová tu Dios que te va a adorar el solo rendir servicio sagrado. Entonces empleó Satanás a la religión organizada a los fariseos para calumniarles, mentir, apresarles y torturarles y matarles. Pero Jesucristo resucitó su padre Jehová Dios lo resucitó dos días después y ahora viene para eliminar toda agresión y todo malvado de la tierra en el Evangelón final. Hablando del Armagedón esta guerra no es una guerra normal y vulgar siempre ha habido guerras no. Esta guerra es bíblica apocalíptica. Esta guerra tiene un sentido del fin del sistema de cosas mundial. el fin que es un anticipo de la que viene porque la agresión de este país que ha sido siempre un país agresor de toda la vida. La guerra fría ha durado siempre. Siempre. Ha sido a base de invasiones y de matanzas. Siempre. Raro es que haya tenido una época de paz. Nunca. pues esta guerra es bíblica es profética. Quiero leer literalmente de las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel capítulo 11 versículo 40 que dice el profeta Daniel que escribió escribió todo su libro para el tiempo del fin. Ahora. O sea, todo el libro de Daniel no era para su tiempo. De hecho, este profeta en Babilonia que era el segundo en poder se le apareció un ángel de Jehová y le dijo que escribiera lo que le fuera dictando. Escribió todo el libro en símbolos y entonces al final del libro este profeta le dijo al ángel yo no he entendido escrito lo que tú me has dicho pero esto cuando va a suceder que es se pensaba que era porque una profecía se cumpliría en su tiempo pero él dijo que no que descansara que en el tiempo del fin se levantaría y lo entendería y que dice por ejemplo que escribió Daniel el profeta en el capítulo 11 versículo 40 hablando de esta guerra que connotaciones tiene y que va a suceder después dice y en el tiempo del fin el rey del sur o sea los países democráticos se envolverá con él con Rusia en empuje contra el rey del norte Rusia y sus aliados se lanzará como tempestad con carros y con hombres de a caballo y con muchas naves y ciertamente entrará en países e inundará y pasará adelante el rey del sur países democráticos occidentales contra el rey del norte Rusia y sus países aliados ¿quién ganará la guerra? el rey del sur los países democráticos libres siempre ganarán las guerras porque son libres porque son democráticos no son justos no hay humano justo no hay uno somos imperfectos como dijo aquel pasaje de Jesucristo cuando los injustos los seres satánicos como el día de Jesucristo los fariseos querían juzgar apedrear a una pobre mujer que no tenía otro medio de vivir que vender su cuerpo en prostitución o adulterio para ganarse la vida pero para coger a Jesucristo en alguna trampa le enseñaron a aquella mujer cuando era injusto también porque la ley de Moisés decía que cuando se sorprendía una mujer en estado de adulterio tenían que coger apedrear a la mujer y al que cometa adulterio con ella y con dos testigos que testifiquen pero ahí no presentaron al hombre supuestamente ni a testigo ninguno sino que esperaron coger una mujer cualquiera y le dijeron esta hay que apedrearla según la ley de Moisés ¿qué dices tú? y Jesucristo le dijo bien si queréis apedrearla está bien dice eso Moisés coge una piedra y dice bueno pues el que esté libre de pecado te tire la primera piedra y miraron a todos uno otro se tiraron a mala piedra y se fueron nadie estaba libre de pecado y Jesucristo le dijo vete mujer no pasa nada mira te han perdonado todos yo también pero vete no peguen más nada en otras palabras nadie es justo pero necesario los países democráticos es decir son personas más allegadas a la justicia a la verdad a la realidad cruda que vivimos que los países no democráticos dictadores porque dictadores dictan su ley ellos son los dioses ellos hacen sus propias leyes para su propio beneficio y los de su familia y su alrededor perderá la guerra porque meterse contra Dios meterse contra el ser humano inocente Dios obra en justicia y acaba con el agresor y sus aliados puede tener presente que esta guerra terminará de esta manera el rey del sur se envolverá contra el rey del norte todos los países democráticos y los países democráticos ganarán la guerra porque no están luchando solos están luchando con Dios y millones de ángeles no se ven los ángeles no se ve a Dios se ven sus obras y su poder y ganarán la guerra y aplastarán al opresor tiempo al tiempo esta guerra ha durado un año pero en breve las consecuencias de esta guerra se verán claras y evidentes al mundo entero y la victoria está asegurada para las personas inocentes porque Dios protege a los inocentes y castiga a los malvados pronto lo que yo digo lo veréis en realidad